En el marco del Día del Padre, cientos de hombres son padres solteros, lo que ha significado un mayor esfuerzo para su vida cotidiana, pues deben de cuidar a sus hijos además de trabajar, lo que hace más difícil su ritmo de vida. Tan solo en la ciudad de Jalapa, la Procuraduría del Menor, la Familia y el Indígena mantiene un censo de aproximadamente 80 hombres como padres solteros, y de los cuales en su mayoría han presentado denuncias de pensión, custodia permanente o por el simple hecho de que no los han dejado convivir con sus hijos. A decir de la procuradora Fanny Lobato Arcos, en su mayoría estos padres solteros deben de asistir primeramente con un psicólogo, puesto que por ser del sexo masculino no se permiten denunciar plenamente a su expareja y madre de sus hijos. Comentó que de estos 80 padres solteros, en su mayoría van de los 20 a los 35 años, en donde la mayoría son abandonados por las mujeres, esto a consecuencia de la situación económica en la que vivían o porque emigran a los Estados Unidos o, en el peor de los casos, porque deciden irse a vivir con otra persona. Fanny Lobato aseguró que los hombres no se encuentran preparados para este tipo de situaciones familiares, pues siempre es más visto que una mujer sea madre soltera a que un hombre pueda vivir de esta forma. Agregó que tan solo en la región Jalapa se tiene el conocimiento de que existen más padres solteros, sin embargo, estos se niegan a pedir apoyo o, en algunos de los casos, a denunciar. En entrevista narró que el peor caso que les ha tocado atender sobre padres solteros se dio apenas hace unos días, pues el hombre llegó a pedir apoyo, ya que cuenta con seis hijos, de los cuales tienen edades entre el año y medio y los siete años, y ante la desesperación acudió a la procuraduría para que lo orientaran sobre cómo tratarlos. Ante esta situación, la procuradora se dijo sorprendida, ya que este padre soltero le aseguró que se haría responsable de sus hijos. Hoy tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie, y cuando estés, te quiero más y estoy a tu lado, todo el miedo ya se va, y a veces cuando llegas de noche, y el dueño ya me venció. Gracias por ver el video. Gracias.